Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido Y en todas acabo diciendo cuánto te he querido Porque te vi venir, no dudé, te vi llegar Te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedas Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre por ejemplo enamorarte Aquí me tienes siempre dispuesto A ver el mundo como tú ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz Y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Voy a apagar la luz Para pensar en ti Cierra los ojos al agua Y si teionas Cierra los ojos al agua Y si se te guste Cierra los ojos al agua Y si te guste